Hola les habla Jorge de Aprenda a Conducir, estamos aquí con Juan Gabriel Juan Gabriel trabaja en VE y Caldas, es quien distribuye Toyota aquí donde estamos para todo Caldas Juan, el cuento de la revisión, a mucha gente le parecen escandalosos los costos ¿Por qué es importante traer la revisión? ¿Dónde compré mi carro? A ver, recomiendale a la gente por qué hacerlo, por qué no hacerlo o qué le dices tú a ellos Claro que sí, bueno Jorge, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Toyota tenemos un plan de mantenimiento subsidiado Que es un plan de unos costos bastante bajos, en el mercado somos de los más baratos en mantenimientos preventivos del vehículo ¿Qué es lo que pasa con esos mantenimientos preventivos Jorge? Y todas las personas que nos escuchan, hay un tema importante Un vehículo es como una persona, tiene unos cuidados, se alimenta, tiene que tener una lubricación, un mantenimiento Así somos los seres humanos también ¿De qué depende una buena vejez de un vehículo? De un buen mantenimiento preventivo que yo le haga Entonces los concesionarios tenemos un esquema de mantenimiento en el cual la idea es mantener el carro siempre como si fuese cero kilómetros Tenemos un esquema de revisión, por eso a veces los costos son un poco más elevados Porque en la calle normalmente lo que hacen es que le cambian el carro lo que está malo ¿Cierto? Acá no, acá revisamos antes de que se dañe Porque obviamente cambiar lo que ya se dañó es mucho más complicado La ventaja es que saben que normalmente, donde hay que mirar Exactamente, se sabe con qué kilometraje, con qué método de tiempo debemos revisar Tanto un freno, un filtro de combustible, un aceite, un buje, una barra estabilizadora, unas bujías, un filtro de aire Entonces tenemos unos planes de mantenimiento que están ligados a tiempos de fábrica Ya son estudios que se han hecho y con esta base se trabajan las revisiones periódicas o de mantenimiento periódico que se llaman ¿Estas revisiones son para qué? Como le contaba ahora, la única idea de esta revisión es mantener el carro como si estuviera recién salido de la agencia Cuando usted tiene un vehículo que se le ha hecho todo el mantenimiento acá Tenemos clientes propios acá en Vedicaldas, vehículos con 580 mil kilómetros O sea, 580 mil kilómetros es una distancia bastante generosa, es medio millón de kilómetros Y tenemos carros con un millón de kilómetros sin reparar en Toyota ¿Por qué? Por un buen mantenimiento Entonces yo lo asimilo como un ser humano Si un ser humano no se cuida, se da un mal cuidado de su vida Un mal cepillado de dientes, una mala alimentación, un mal baño Todo ese tipo de cosas, es curioso la comparación, pero es real Se le ven más los daños a una persona que a la otra Entonces es así, así funcionan los carros Un carro está en buen estado, depende del mantenimiento que se le esté dando Así es Tiene 10 años trabajando acá y se ve súper joven Entonces buen mantenimiento, Juan Muchas gracias A ustedes muchas gracias Ya saben, los esperamos para acá en Vedicaldas Después de Toyotas, que estos carros lo dejan a uno con la hoja abierta Por favor suscríbase al canal, dale me gusta al video Esperamos sus comentarios y compartan esta información Chao y a Daniel atrás, gracias